Porque la isla dice que pase lo que pase, los de Cristo Jesús permanecerán para siempre. ¡Gloria sea Dios! ¡Aleluya! Con que este terremoto venga, que viene, esto no hay quien le impida. Esto está profetizado y la tierra está fallando. El pecado hace fallar la tierra y hace fallar todo el mundo. Pero venga lo que venga, usted te escapará. ¡Alabávose a Dios! ¡Se ha bendito el Señor Jesús! Oiga lo que Jesucristo dijo. Juan capítulo 5, verso 24. El Señor dijo estas palabras, dijo, ¡De cierto, de cierto te digo, que el que escucha mi palabra y cree al Dios que me envió, tiene vida eterna y no vendrá juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida! ¡Alabávose a Dios! Todos los que aceptaron a Cristo aquí en la campaña, noche anterior, casi seis mil personas, ustedes pasaron de la muerte a la vida, al aceptar a Cristo ahí de corazón. Que sí que había una sentencia de muerte por el pecado, pero al aceptar a Cristo ahí, la sangre de Cristo los limpió y quitó la sentencia. Usted ahora es libre, usted ahora es de Dios, usted ahora está escrito en el libro de la vida, usted está ahora lavado en esa sangre, cubierto por esa sangre y tiene derecho a la vida eterna que sólo Dios puede dar. ¡Alabávose a Dios! ¡Sólo mantenga su salvación! ¡Mantenga su salvación! ¡Manténgase firme en Jesús! ¡Alabávose a Dios! Que en el día que se acerca nos abrazaremos en el cielo. ¡Gloria sea a Dios! ¡Bendito sea el Señor Jesús! Ahora, oígate con cuidado. ¿Qué es lo que va a pasar en ese día terrible del terremoto? La Biblia dice que el terremoto viene, pero lo que los científicos no saben es lo que va a pasar en ese día, en detalle. La Biblia sí lo dice. Porque alíceis capítulo 16, en el verso 19, la Biblia dice que cuando ese terremoto ocurra, dice que la gran ciudad fue partida en tres partes. Hay una gran ciudad que la va a partir en tres el terremoto. ¿Cuál ciudad es esa? Usted y yo no lo podemos adivinar, porque los adivinos no entran en el reino de los cielos. Ni se puede inventar ningún cuento. Ah, eso es esto, es aquello. Hay mucha gente que hace eso con la Biblia. Por eso hay tantas doctrinas de error hoy en día, y tantas herejías, y tantas brujerías, y tantas maldades. No. Para usted saber lo que quiere decir algo que está en la Biblia, la misma Escritura... No le voy a explicar lo que quiere decir algo el autor de la Biblia. La gran ciudad fue dividida en tres partes. ¿Cuál es la gran ciudad? Lo podemos decir con claridad porque está en la Escritura. Pocalipsis capítulo 11, en el verso 8, la Biblia dice, la gran ciudad es la ciudad de Jerusalén donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Ahora usted oiga eso ahora. Que a Jerusalén la va a partir en tres el terremoto. Y oiga bien, Jerusalén, la Biblia dice que es ciudad de Dios, que es la ciudad del gran Rey, que es la ciudad santa, que es la Sion, aquí en la tierra, y Sion es la ciudad del cielo. Dice también en la Biblia que Jerusalén será la ciudad capital del mundo cuando Cristo trabeca su reino y ahí estará el trono del Señor y Jesús sentado ahí dirigiendo las naciones. ¿Y cómo una ciudad como esa le va a partir en tres el terremoto? Porque ahora mismo está en incredulidad. Ahora mismo están en pecado. Ahora mismo aborrecen a Jesucristo, la mayor parte de ellos. Y Dios no hace excepción de personas. Dios no se vende con nadie. Dios, al que obra justicia, lo levanta, lo honra, mire, y lo salva, y lo oliva, y todo lo que sea. Y Jerusalén, ahora mismo, cuando venga el terremoto, la va a partir en tres. Y si esa es la ciudad, que va a ser ciudad de Dios en el reinado que viene. Y si esa es la ciudad, que le llama la ciudad santa, y la ciudad del gran Rey, y la va a partir en tres. Oiga esto, y no se enoje, sonríase que yo le amo. ¿Cuánto más le va a pesar a todo pecador aquí abajo cuando venga ese terremoto? Si a Jerusalén le va a partir en tres, imagínese al que esté en pecado en ese día terrible aquí abajo. Pero usted sonríase, y diga, yo tengo a Jesús, yo me convertí a Cristo en la campaña, yo voy a permanecer en Cristo, a mí no me va a partir en tres, ni en dos, ni en uno, ni en ninguno, porque los de Cristo Jesús, dice la Biblia, no vendremos a condenación, no vendremos a juicio, sino que permaneceremos para siempre con el gran Rey, al amado sea Dios. ¡Ay, Samaya, se la va! Se ha glorificado el nombre de Dios. ¿Qué más dice la Biblia que va a ocurrir en ese terremoto terrible? Juan lo vio en visión. Pocalipsis 16, verso 19. Juan dice, las ciudades de las naciones se cayeron. Oiga, eso sí es una cosa inquietante. Imagínense una ciudad como la ciudad de Nueva York. Hemos predicado docenas de veces ahí. Que tiene edificios que cuentan de más de 100 pisos. Ahora no solamente el famoso en Paya de State Building, ahora hay dos edificios de Melo, ahí en Brookings son más altos que ese edificio. 100 pies y tanto, 100 pisos y tanto. Y cuando ese terremoto sacuda a toda la tierra y esos edificios gigantescos de Nueva York se desmoronen y caigan por tierra, ¿cómo será eso? Por eso que los científicos dicen que 100 millones de gente morirán en ese terremoto. Pero no es Nueva York solo, todas las grandes capitales del mundo, Londres, Moscú, Tokio, las tremendas capitales de Sudamérica. Hemos predicado en México varias veces y Ciudad México la capital calculan que tiene 17 millones de habitantes la ciudadana. Sonríase que el Señor le ama. Tiene tres veces más gente que la República Dominicana completa, esas son las ciudades. San Pablo en Brasil calculan que tiene 14 millones de habitantes. Buenos Aires en Argentina calculan que tiene 12 millones de habitantes. Miren que clases de ciudades. Y dice el apóstol vi cuando las ciudades de las naciones se cayeron. Le cayeron los edificios encima. Millar de personas perecerán. Eso viene. No hay quien lo impida. Los científicos lo predicen. La Biblia lo profetiza. Las predicciones de los hombres pueden fallar, pero las profecías de la Biblia aunque pasen los cielos y la tierra se cumplirán. Alabados sea Dios. Por eso es que esta es época de avanzar hacia Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Usted no se ponga triste ni se ponga a temblar ni se me vaya a afectar del corazón que Jesucristo prometió y óigalo bien. Lo hemos predicado en noches anteriores aquí. Apocalipsis capítulo 3 verso 10 dice los que guarden la palabra de mi paciencia yo también los libraré de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Gloria a Dios. Viene terremoto pero Cristo los librará. Venga lo que venga Cristo prometió librarnos. Usted lo que tiene que hacer es agarrarse de Dios. Agarrarse de Dios. Y para agarrarse de Dios hay que agarrarse de Cristo Jesús. porque eres el camino la verdad y la vida.